hola mis amigos buenos días buenos días ustedes que creen que el día de hoy vamos a ir a buscar cositas vamos a ir a buscar cosas que se hayan sacado en la calle a ver si encontramos cosas gratis vamos a ir a buscar tesoros a ver si encontramos pues deseen mucha suerte amigos y aquí comenzamos en la búsqueda de tesoros vámonos bueno amigos bien aquí está una basta con un arbolito de navidad me parece a ver vamos a ver pero está en él el arbolito está en la basta a lo mejor y si no lo llevamos como ven ustedes ok es pura decoración amigas es puras puras luces la ley dice gratis es un arbolito de navidad si nos lo vamos a llevar bueno este arbolito sí que está bien vamos a seguirle a buscar más cositas que más adelante yo creo que vamos a encontrar más cosas buenas y bueno amigos bien vean esto nada más que está aquí dice gratis like work motor el motorcito está quebrado pero que las luces si funcionan pues me imagino que hacía algo pero las luces si están funcionando o sea que me imagino que se movía me lo voy a llevar bueno todo esto de que estoy encontrado en navidad se va a guardar porque estoy encontrando demasiado de navidad y eso a él y luego lo ocupa para decorar la casa vámonos pues ven aquí está otra cosita amigos está una sillita de estas para que jueguen los niños ahí sus juegos vamos a ir a levantarla quizás si me la llevo como la ven como la ven desde ahí amigos está padre este le consigue el cargador este sí está chida está padrísimo déjenme levantarla oh estos se doblan ya me acordé lo que pasa es que este está limpio este está limpiecito y no se no está muy dañado vámonos pues buenas cosas buenas cosas que estamos agarrando pues deseenme suerte amigos que sigamos encontrando más cosas vámonos vean amigos aquí está un silloncito chiquito o es una bastita para echar cosas vamos a levantarlo que pienso yo que sí está bueno a ver véganse vamos a ver cómo se ve esta cosita llevamos poquitas cosas pero ahí la llevamos ya órale este es un silloncito chiquito ¿no? pues sí vamos a llevarlo vean es para ponerlo ahí si no hay sillas si no hay asientos ahí mero si o no ahí se va vámonos vamos a seguir estamos encontrando tesoros tesoros vean aquí están unas sillitas que se miran se miran viejitas pero ahí está un aire un ventilador que tal vez nos llevamos el ventilador el ventilador se mira bien bueno este sí nos lo llevamos esto sí me lo voy a llevar me lo voy a llevar llegó el dueño de la casa me lo voy a quitar porque tiene que entrar y pues yo creo que nada más con el ventiladorcito nos llevamos y nos vamos bueno 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 vean que nos han dejado aquí amigos es un carro es un carro grandote grandote pero saben que que esto se lo comió el perro no creo poder hermano llevar ya lo vi lo masticó el cachorro está chido pero vean este se lo comió el perro pero sí está bonito a mí me gusta podríamos cambiarle el el volante saben que amigos se va a quedar este me lo voy a llevar no amigas lo voy a dejar así no me lo voy a llevar vámonos pues vean este asadorcito casi nuevo casi nuevecita miren no hombre este si me lo voy a llevar este asadorcito está súper bien miren wow ok no tiene sedesta pero vean la parrilla todo está súper bien vámonos este si me lo llevo está chiquito está cómodo está cómodo para llevarlo a ella hacer la carnita asada se va a hacer ahora si se va a hacer o no se va a hacer vamos a llevarlo déjenme voy a acomodar la camioneta para meterla hasta acá y no me cueste tanto ya la acomodé ahora si de aquí va para arriba lo debería de meter así acostadito bueno amigos ahí es mero ahí así vámonos ahora si listo nos hicimos de un asador bien buenecito vean vámonos ven aquí amigos han sacado la casa sacaron la casa por la ventana ahora si aquí aquí si sacaron todo vamos a ver que podemos agarrar de aquí pero hay bastantes cosas no sé por qué hayan sacado todo o lo hayan tirado pero vean aquí ya hay demasiadas cosas hasta una televisión y todo esto es basura esta está muy adentro de la casa no sé si llevármela 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 Yo creo que voy a tocar A ver si se encuentran en casa Para poderme llevar este y la televisión Me voy a ir a tocarles La puerta A ver si nos contestan Tocar la puerta amigos pero no nos contestaron Así que no nos podemos llevar nada de eso Porque no nos contestaron Vámonos mejor A la casita Bueno amigos pues esto fue lo que encontramos Y vean encontramos este Asadorcito bien bonito Casi casi nuevo La verdad miren la parrilla Las parrillas no están nada quemadas Este nomás necesito la limpiadita Y queda como nuevo La verdad Está super bien Me gustó mucho desde cuando lo vi Estaba ahí y dije este se va a hacer Ahora si se va a hacer la carnita asada Encontramos ese silloncito Ese se va a lavar de la parte de arriba Se va a lavar bien Y se va a usar como una silla Encontramos ese caballito Dice que el motor está quebrado Que no sirve Pero las luces si funcionan bien Entonces lo que vamos a hacer Es para nomás para pura decoración Aunque no haga ningún movimiento Sexy Este arbolito Que viene en la caja esa En la basta Está bien Lo que pasa es que todo decía gratis Igual que ese Decía gratis Encontramos esta Esta silla Para que jueguen ahí Los juegos Le conectan aquí las bocinas O no sé Con un cable auxiliar Y este Y se escucha Por acá Tiene unas bocinas O algo así La verdad es que Este está chido Para cuando juegan Se escucha como En vivo Así es mis amigos Pues Eso fue todo lo que encontramos Y espero que les guste este video No olviden de Dejarme Un like Y suscribirse Si es que no están suscritos Pues muchas gracias Peluchín Aquí anda Peluchín Pero que creen Peluchín Ya está bien gordo Lo que pasa es que Como no sale Que ha estado muy frío Peluchín Peluchín Ya está bien gordo De que no sale Y este De que ha estado frío Se pone Mírenlo Mírenlo El canijo Mírenlo El canijo Mírenlo Mírenlo Peluchés 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 Veanlo Veanlo Como sea loca Sea loca Sea loca Sea loca Peluchín Peluchín Vente Peluchín Vamos Hey 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 Ahí nos vemos Para el próximo video Bye 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 ¡Gracias!